Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bueno, el día de hoy vamos a ver el nuevo uniforme de Daredevil Ya madre menta Vamos a hacer la review de Daredevil El nuevo uniforme, estamos la cuenta de Edgar Contreras Él va a ser el que nos va a prestar la cuenta tanto para el traje como para el tiro 3 Me dijo que le falta poquito para subirlo, creo que le faltan los Gears Y eso creo que nada más, creo que es lo único que le falta Yo en la cuenta ya lo subí a T3, no lo he probado sinceramente Pero pues él lo tiene un poquito mejor equipado que yo Entonces por eso decidí usar su cuenta Y pues ya después veremos el T3 como funciona, ¿ok? Estéticamente me gusta mucho el traje, se ve bastante bien He visto que hace muchísimo daño al personaje No sé que CTP le pueda ir, es la primera vez que lo voy a usar De hecho es la secuencia que me sugirió Edgar a que usara 4, 3, 5, 2, 1 Esa es la secuencia que me sugirió Solamente tenemos la ignora de defensa y la recarga al máximo ¿Ya? Falta poquito para el daño crítico Ya está Tenemos también que es defender Ya saben que entró esta, creo que sí entró esta vez esta asociación Tenemos que tiene liderazgo, lo parece que está muy bien Y tiene sentidos agudizados Esto de liderazgo no sé si lo tenía antes Creo que sí lo tenía antes Y tenemos Urus en legendario, heroico y excepcional me parece Aplicaciones de 4, 5, 5, aquí tenemos daño crítico Todas las habilidades en 6, hoy tenemos que hacer el traje Esto tenemos en tipo 3 Tenemos un turbo, unicación 9 que brinda un 30% de los ataques por 20 segundos Tenemos un obelisco normal de índice de cooperación con un proc de 200 Lo cual está muy bien Y tenemos el traje en legendario, ¿ok? Ok, pide el traje en Red Guardian Entre Iceman, el de Capitán América El de Future Foundation Y por último tenemos el de Doctor Octopus El de Superior Octopus ¿Ya? Entonces, bueno, me gusta mucho la comunicación del informe Vaya Entonces, si se cambian los efectos de habilidad sentido de radar Que es la pasiva normal, ahorita la vemos Y tenemos una probabilidad de activación al esquivar Se aplica a ti un 30% de recuperación de TPG máximo Entonces hay que subirle la esquiva a este personaje Para que se recupere constantemente, ¿no? Tenemos la habilidad, esta pasiva, pues Tenemos Ignora esquiva en 70% y resiste cegar No, pues, wow, eh, que graciosos Tenemos la número 1 Aturdimiento por 3 segundos La número 2 Aturdimiento por 3 segundos Y una atadura de 2 La número 3 Ok, tenemos un contraataque Contraataque al defenderse de un ataque enemigo Permite atacar a los enemigos que hayan activado el efecto Ignora Blanco O sea, Lifem Y se aplica a enemigos Aturdimiento de 2 segundos Fractura de 8 segundos Parálisis con Ignora Humida de 2 segundos Y tenemos que se aplica a nosotros Un 50% de probabilidad de perforazo Para armadura, barrera, escudo Inmune de todo el daño Invencita por 8 segundos Y tenemos también una probabilidad de inmune Al 100% de todo el daño por 3 segundos Aumentamos el daño en 80% una vez por 8 segundos Y tenemos también una acumulación del daño auténtico exigido al enemigo Sin importar la defensa y esquiva Y el daño auténtico acumulado No puedes sobrepasar los 10.000 Por cada 1% acumulado Vamos a elevar un 1% de todos los ataques La número 4 Aturdimiento por 2 segundos Incapacitación por 5 segundos Reducción de 60% Todas las defensas Wow Por 10 segundos Y un invencible de 5 segundos Aumentamos los ataques En 35 Velocidades en 10 De crítico en 35 Y ya La número 5 Tenemos un aturdimiento por 2 segundos Fractura de 10 Incapacitación Y otra reducción de 60% What up Entró como muchísima reducción Está Se ve que está medio roto Espero que no lo nerfen Espero que no le bajen esa reducción Luego hacen Eso Y terminan echando A perder los personajes Entonces bueno Vamos a probarlo directamente Con el uniforme A ver que tal Que tal da el personaje Me dijo que me dejó un piso alto De tierra de sombra Entonces vamos a probarlo ahí Y en jefe En jefe normal Les digo ya cuando Tengamos este Ya cuando Edgar me diga Que ya tiene el T3 Pues ya lo estaremos Este pues probando ¿Vale? Por cierto Estos son los cromos De Edgar Tenemos 34 de todos De recarga Perdón 37 de todos los ataques Tenemos el ataque físico Muy bajo Y ataque de energía en 21 Garmin es de 35 Entonces ataque en 16 Y dice crítico en 14 Y daño en 5.1 Está muy bajo En el ataque físico Entonces no se I am even from this world Just call me Martian I could kick you down A hole just like a Spartan Fuck with me And you will never be pardoned Yeah Push myself to my limits I'm in it to win it Forget the beginning It's now that you're living Don't be forgiven Don't fear what you're missing A mind like a killer You need to be driven Headstamps ahead You prepared in the head Think this shit through Or just wing it instead I'm tired of working So hard for this bread I'm hungry as fuck Fucked up in the head I'm sick of these lazy bums They all get nothing done Waiting to have someone Take care of everyone I don't need anyone This shit ain't any fun It takes hard work To make yourself a petty sword And I will not be the one With regrets And I will not hear The doubt or the threats And I am not one To ever forget So I'll just walk out Or I'm coming to you next Fuck with me and you will never be partying It's been like driving me crazy These people complacent Too many are lazy But wanna see changes You can all hate me You're slaves to these wages You need to be crazy To head out for greatest Don't want excuses I wanna see moving Just watch like a student And see how they do it Need some improvement We all need solutions So be the one Who can just stack up and do it You ain't never gonna stop me I'll be found On my way to the top Like a rebound I'ma be the one To pop with a new sound I'ma be the one To drop em I'm up in the hills With this shit Think that I'm lost But I'm bound to this bitch Think that I'm not What I say that I is Think that I got What they need When I spit I ain't even from this world Just call me Martian I can kick you down I'll hold Just like a spark Fuck with me And you will never be partying Yeah Oh you think you wanna start shit I ain't even from this world Just call me Martian Es un minuto menos Se lo hizo No Wow Está muy fuerte Es verdad De él Incluso yo creo que Como se te pedirá Leiría Mejor Por el hecho De que Deberan Beneficiar más La esquiva A él Por el hecho De la abondecación A un uniforme Entonces pueden ir Muy bien Esos dos cosas Vamos a probarlo En tierras de sombras De para familia Es finalizar Perdón Y pues bueno Como les digo Ya después lo probaremos Este en tier 3 Contra nul Y demás Entonces no se preocupen Por eso Lo que sí sentí Es que era Bueno No le aguantan mucho Los rayos a medianoche Pero pues creo que es normal Entonces Bueno No sé Bueno Es cosa mía Tal vez No sé Ok Es un piso 84 Es un piso complicado La verdad No me lo voy a pasar En dado caso De que Edgar Lo vaya a subir Antes del reinicie Pues usamos Este mismo piso Vamos a ver como funciona Vale Vamos a ver Bueno Digamos Vamos a ver ¿Tú lo voy a llegar Ayer? Yo creo Lo único malo que les digo Es que Con las 5 al menos Creo yo Queda muy expuesto Lo recuerdo con la 2 Con la tower Y mira Que no se muevan ella Vale Es ahí Vamos a dejarlo Medio minuto De una fase Una planta de 84 Está muy roto Pues bueno Voy a dejar el video Por aquí Gente Espero que Edgar Nos avise En cuanto lo tenga Ya listo Para ver Si probamos Este mismo piso Y Ver Como funciona Contra nube Y demás Entonces Pues nada Vamos a dejar el video Por aquí No se puede dejar Su like Compartir Suscribirse Que me ayudaría Muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Con nosotros Muchas gracias Y bye bye Chau